Tras el anuncio de que Gloria Camila ha conseguido que Rocío Carrasco entregue a la juez a los manuscritos de su madre antes de ser emitidos, tenemos las primeras imágenes de la hija de Ortega Cano y la más grande reaccionando a este varapalo judicial para su hermana. Parece ser que al final te vas a ver las caras con tu hermana, supongo que contenta. Todos esos papeles y todo lo que dice que tiene. Es que no os voy a decir nada, lo siento. Sin embargo, el silencio ha sido toda la respuesta que ha dado en todo lo relativo a este tema. ¿Cómo has recibido toda la noticia? Es que no os voy a decir nada, lo siento. Bueno, pero por lo menos va a ir la justicia para adelante. Nada, lo siento. ¿Reocupada por lo que ayer nos habéis escrito? ¿Me dejáis? ¿Piensas que a lo mejor puede tener otra negativa? Y no. En este sentido, las hermanas tendrán que verse las caras y se prevé que este encuentro tenga lugar en los próximos días. Fue este verano cuando la hija mayor de Rocío Jurado anunció que tenía unos papeles en los que la artista desvelaba intimidades sobre su relación con Ortega Cano y la familia Moedano. En el nombre de Rocío, así se llamaba la docuserie que tenía previsto el estreno este otoño, aunque Mediaset todavía no ha confirmado la fecha exacta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!